1-8-7 in the motherfuckin' area Area, area, area Yeah One time for your mind, raperos in the deadline One time for your mind, raperos in the deadline One time for your mind, raperos in the deadline One time for your mind, raperos in the deadline La noche oscura te trajo claridad Amaneceres te acompañan de la realidad Gotas de rocío entre la araña de ansiedad Corta cizaña y puro fuego maña La flama emana, barrosa arana Ilusión vana, tu vida insana The line te llama, la vez lejana Si te atrapa te gana, ya no hay vida humana Que pueda con tu drama mi pana Dando vueltas de la cama con cerciana Se te vino encima la macana Como maldición de gitana Saltando como rana, mirando la ventana Escuchando la campana de la mañana Sudando frío, caminando hasta la sala Sintiendo el frío en el alma y sin ganas No pudiste cortarla ni con catana Tu mente nublada ahora te empantana Metido en lío de una vida malsana Con el vacío de la zona caliana Tu rostro sombrío a la luz de grana Por engrupío, no hay placer, no hay nirvana Estaba mala la wea que le compraste a la fulana Estaba mala la wea que le compraste a la fulana From the night, raperos sin the deadline Como zombies caminando por la line Buscando una salida solo quiere estar fly Ahora solo cae por la calle Sousa One time for your mind Raperos sin the deadline One time for your mind Raperos sin the deadline One time for your mind Raperos sin the deadline One time for your mind Raperos sin the deadline ¡Suscríbete al canal!